Buenas tardes para todos, gracias a los medios que tuvimos de gira grande hoy. Agradecerle al Secretario de Deportes de la Provincia de Buenos Aires la visita a Salto, darle la bienvenida. Ya estuvimos en el Molino, la verdad que para nosotros es un orgullo que la primera carrera de motocross a nivel profesional de la Argentina se haga en Salto. Por eso, le volvemos a agradecer a la Provincia de Buenos Aires no solamente por esta acción y este acompañamiento al Molino, a nosotros, sino también por el transcurrir de toda la pandemia. Que indudablemente poder tener esta apertura no es ni más ni menos que el trabajo de una coordinación grande que se ha hecho durante toda la pandemia. Y el resultado es una situación epidemiológica bastante aceptable. Nos tenemos que seguir cuidando, tenemos que seguir cuidándonos, pero también tenemos que empezar a hacer aperturas no solamente para abrir nuestra economía, que la verdad que acá estuvo abierta desde un principio, nuestras industrias, nuestros comercios, el campo y el municipio han trabajado con una sinergia bastante importante, pero el entretenimiento no es algo menor, el deporte, la cultura no es algo menor. Y me parece que vale la pena destacarlo y empezar a trabajarlo de manera firme. Le volvemos a agradecer, nos viene a dejar también el convenio, el programa para la preparación del retorno deportivo, que ahora nos va a contar el secretario para que lo firme el intendente, que lo va a firmar el día miércoles. Así que muchas gracias por todo. Gracias por la invitación a conocer esta hermosa ciudad. Para mí es la primera vez. Venimos del retorno del motociclismo a nivel nacional que se realizó acá en Salto y ahora venimos a acompañarnos también con el Fondo para el Retorno Deportivo. Es el estadio previo a la apertura total de las actividades deportivas, actividades de contacto hasta 10 personas. Con este fondo impulsamos la implementación de los protocolos para el retorno seguro de las actividades. Nuestra expectativa es que el 2021 sea el año del deporte dentro de la Provincia de Buenos Aires, que haya un rebote importante de las actividades deportivas. Y este es el puntapié inicial para ese proceso del 2021. De vuelta, agradecerles la invitación. Y bueno, esperemos que continuemos este proceso con conciencia, de cuidado. Todavía no se terminó la pandemia, nos quedan quizás algunos meses. En ese sentido, este programa tiene un sentido de continuar concientizando a la población y después, bueno, trabajar el retorno seguro de las actividades. Los municipios, salvo excepciones, por suerte la comunidad deportiva y la conciencia de los intendentes fue generando una pandemia, transitamos este proceso de la pandemia de forma coherente, lógica, con cuidado de la población, como fue el mandato de nuestro presidente y de nuestro gobernador Axel Kicillof. En ese sentido, todos venimos trabajando coba a coba para que sea de la mejor manera dentro del ámbito de la Provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. Muy amable. Gracias.